El presidente estadounidense Donald Trump anunció la congelación de los fondos a la Organización Mundial de la Salud, a quien acusa de haber obrado en interés de China y de gestionar mal y en cubrir la propagación del coronavirus. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá el financiamiento que su país hace a la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia por coronavirus en el mundo, que ya ha dejado más de 126 mil muertos. Trump agregó a sus declaraciones que se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus. Con el COVID-19, la pandemia, estamos muy preocupados si la generosidad de Estados Unidos se ha utilizado sabiamente. La realidad es que la OMS falló en obtener adecuadamente esa información de forma transparente y total. El mundo depende de la OMS para trabajar con países para asegurarse de que información precisa sobre amenazas internacionales de salud y que se compartan de forma adecuada y, si no, decirle independientemente al mundo la verdad sobre lo que está pasando. La OMS falló en ese deber básico y tiene que ser responsable. Es hora después de tantas décadas. La OMS falló en investigar informes creedibles de fuentes de Wuhan que estaban en conflicto con las cifras del gobierno de China. Había sospecha de que había transmisión de humano a humano en diciembre del 2019. Eso debería haber despertado a la OMS para investigar inmediatamente. Estos retrasos por parte de la OMS declarando una emergencia pública de salud costó mucho tiempo, muy valioso, mucho tiempo. El director de la OMS, en respuesta a Trump, manifestó que no hay tiempo que perder y que ese organismo se centra en trabajar para salvar vidas y poner freno a la pandemia de COVID-19. La decisión de Trump ha generado reacciones alrededor del mundo, entre ellas del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aseguró que no es el momento de reducir el financiamiento de las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otra institución humanitaria que combate el virus. Agregó que su convicción es que la Organización Mundial de la Salud debe ser apoyada porque es absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el COVID-19. China, el país donde se dio el brote del nuevo coronavirus, dijo estar profundamente preocupada a través de un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, lamentó la decisión de Trump en cuanto a la OMS. Además, el comunicado instó a la Casa Blanca a asumir sus responsabilidades y obligaciones con seriedad y a apoyar las acciones internacionales lideradas por la OMS para paliar esta pandemia. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, criticó la medida anunciada por Donald Trump. Aseguró que no hay ninguna razón que justifique este movimiento en un momento en el que esfuerzos son más necesarios que nunca. A su vez, Rusia expresó que la preocupante decisión es una señal del enfoque egoísta de las autoridades de Estados Unidos sobre lo que está pasando en el mundo por la pandemia. La semana pasada, el director de la OMS, Tedros Adhanom, había respondido a las acusaciones del presidente de los Estados Unidos y pidió no politizar la crisis a riesgo de que esto se traduzca en un número mayor de muertes e hizo un llamado a los líderes mundiales a no politizar la pandemia. Sin embargo, esta semana el organismo se vio involucrado en un escándalo cuando Taiwán anunció que había advertido al organismo sobre la pandemia. La OMS desmintió a la presidenta del país asiático, Tsai Ing-wen, quien informó que su país había alertado sobre al menos siete casos de neumonía atípica en Luján, información que fue desestimada por la OMS. María Esther Ordóñez.